Se rompe el sueño, la guerra me golpea en forma de tormento Sangro corte en tu reviento, tanto tiempo Saboreando el infierno, tiembla mi cimiento No desconozco el miedo, me vuelvo candente En el enfrentamiento, el bosque yo se intento Respira lento, las bestias tienen ganas de comerse A un indivícito intento, pa' desterrarlo a las entrañas La cofre a día de mafia, quiere entrar su jaula Animalitos que deambulan, antagónicas criaturas Servientes de travesura a oscura Anónimo diverso, caminando despierto Son balas contra esta vida duda Fening Blasken, Fening Blasken Lejos de las garras del poder En nuestra mente se afila el cuchillo Que la praxis toma distintos sentidos Pa' como el caos, somos inesperados Ceros que no esperan sentados, desviados del camino pasado Podrían llamarnos suicidas, por no seguir su rutina Por tramar el augurio, por despertar del yugo Catería de brujas y brujo, buscan apagar el flujo De las fuerzas del oscuro Las flores que nacen y mueren en este inframundo Si, pa' todas las flores que nacen y mueren en este jardín podrido Ah, paleón que ruge dentro del vientre de Roxana Ahí va, ahí va, dice Y seguimos danzando las flores de la tormenta Confirando en las tinieblas cuando menos te das cuenta Sigilos de sonriente Afilando nuestros dientes Aullando a la luna ardiente Pa' que lo sienta tu vientre Pa' que ruja, pa' que sueñe Pa' que goce, pa' que juegue Pa' que los niños salvajes siempre los harán que tiemblen Que ninguna celda cura Pondrá freno a esta locura En la gana o en la fuga La libertad será tu cuna Y con el goce, la ternura Vuela haciendo travesuras Que vendrán noche oscura Más la libertad es tu cuna Más la libertad es tu cuna Mi sudor expelé rabia El torrente que es mi sabia Varias rabias, varias magias Buscando el hacer venganza Un abrazo a la distancia Cargado de rebeldía Quien dispuso que sudía Sin importar la caída Vayan en antagonía Con toda la tiranía Hay melancolía, sí Y muchas heridas Presucumbir es el camino Que jamás yo tomaría Un beso pa' mi hermana Y un pollo a los policías Un pollo a los policías Asqueroso policías Asquerosa policías El estado nos golpea nuevamente Con trucos baratos Ellos saben cómo hacerlo Preparando la fusión Montando el teatro El miedo los mueve Tiemblan sus aparatos Fiscales, jueces, policías Y demases imbéciles Controlarán el fuego del monopolio De la vida, de la muerte Y a todos los que se rehusen a ser carne de caño Buscarán atraparles Trabajando entre las sombras Por el bien de este orden miserable Al que nos quieren someter No seremos quienes se declaren inocentes o culpables En la guerra todo vale, lo sé Pero esta jugada indigna del poder Solo pone al descubierto el enemigo que es Tú la callos pues, deberán caer Revienta el disfraje Esta democracia Y en todo el mundo El sistema es el mismo Libertad a la misión Financiándole gocido Y pa'l salvaje y rebelde Se han hecho las cárceles No hay futuro Entonces si no hayas la forma De acabarles con el fuego en las manos Solidarios sabotajes Dirigidos a la bestia Que hoy intentan iniquilarles Aunque intentan acabarnos En nuestras venas corre la sangre De cada cuerpo enjaulado Y en cada caulo un corazón La de conedor ingobernable Fuerza hermanas Muchos besos rebeldes y salvajes